Salud, pide a chicas embarazadas no viajar a países con epidemia de zika y usar repelente. Si contrae el virus fuera de Costa Rica, busque atención médica antes de regresar, recomienda salud. Colombia decreta primer nivel de alerta ante expansión del zika. Hoy es miércoles 27 de enero y estas las noticias, buenos días. Las autoridades costarricenses de salud hicieron un llamado a las mujeres embarazadas, a evitar viajar a países o zonas donde el virus zika circula activamente. No hay vacuna y no hay tratamiento una vez que la enfermedad nos ha contagiado. Si viaja a un país en el cual circule activamente el virus zika y sospecha que lo contrajo, lo más conveniente es que busque atención médica antes de regresar a Costa Rica. No es correcto viajar enfermo a ningún sitio, ni con una cosa ni con otra. El gobierno de Colombia decretó este martes el primer nivel de alerta con el que pide a los hospitales estar prevenidos ante una fase expansiva del virus zika que ha infectado a más de 13.800 personas en este país. La advertencia implica que los hospitales deben alistar sus servicios de emergencias ante un eventual aumento en la demanda. Todos los bancos hablan de intereses. En el Banco Popular conocemos bien el tema. De hecho, somos el banco más interesado de todos. Nos interesa que los que sueñan con su empresa tengan apoyo. Que las mujeres emprendedoras salgan adelante. Y nos interesa que las familias tengan techo. En el Banco Popular destinamos gran parte de las utilidades al desarrollo social porque no solo medimos los intereses con porcentajes, los medimos con el corazón.